Bueno, desde hace algunos meses. Hace más de un año que estábamos esperando. ¿Un año? Sí, sí. Bueno, a veces un poquito más. Así suelen ser las esperas en el interior del país cuando de atención oftalmológica se trata. Para nosotros esto es fundamental, esta pesquisa que se está realizando. Se baja la lista de espera en 600 pacientes agendados y la agenda espontánea que igual se está generando. Las jornadas del programa Uruguay B, que impulsa el Hospital Especializado de Ojos de ACE, ayudan a bajar las consultas, como ocurrió este fin de semana en Florida. Pensamos que con esta jornada podamos bajar el número de lista de espera. El director del hospital, Felipe Berta, destacó además la asistencia del consultorio móvil BPS-ACE y la atención de calidad con diferentes controles de refracción para evaluar la necesidad de prescribir lentes, mediciones de presión intraocular para descartar condiciones como la hipertensión ocular o el glaucoma y exámenes de fondo de ojo. De acá los pacientes quirúrgicos que se diagnostiquen van a ser operados en el Hospital Departamental de Florida con el equipo de oftalmólogos que ya trabaja acá hace años y lleva una tarea muy importante y los que tengan que ser derivados al Hospital Especializado de Ojos se les va a dar la posibilidad que a la brevedad concurran para realizarse la consulta por patología que corresponde. Gracias a estas jornadas ya se han realizado más de mil cirugías especializadas en diferentes puntos del interior y también la cantidad de pacientes atendidos ya supera los 15.000. Desde que se impulsó el Plan Uruguay B en febrero del 2022 hasta la fecha ya llevamos recorrido más de 10 departamentos y más de 44 localidades siendo pesquisados o controlados más de 15.000 usuarios de ACE. Lógicamente esto continúa, se hace una jornada de estas mensuales y vamos a estar visitando el departamento de Soriano y el departamento de Cerro Largo próximamente.